Buenas noches, presidentes, síndicas, señoras y señores regidores. Siendo las 20 horas con 39 minutos del día jueves 24 de febrero del año 2020, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de Ayuntamiento número 12, convocada por el presidente municipal, ciudadano Alejandro Barragán Sánchez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción tercera, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Misma que se desarrollará bajo el siguiente orden del día, permitiéndome como primer punto pasar lista de asistencia. Presidente Alejandro Barragán Sánchez. Presente. Síndica Magaly Casillas Contreras. Presente. Regidora Betsy Magaly Campos Corona. Presente. Regidor Ernesto Sánchez Sánchez. Presente. Regidora Diana Laura Ortega Palafox. Regidor Francisco Ignacio Carrillo Gómez. Regidor Jesús Ramírez Sánchez. Regidora Marisol Mendoza Pinto. Regidor Jorge de Jesús Juárez Parra. Regidora Eva María de Jesús Barreto. Regidora Laurelena Martínez Rubalcaba. Regidor Raúl Chávez García. Regidor Edgar Joel Salvador Bautista. Regidora Tania Magdalena Bernardino Juárez. Regidora Mónica Reynoso Romero. Regidora Sara Moreno Ramírez. Señor presidente, le informo la asistencia de los 16 integrantes de este ayuntamiento, por lo cual certifico la existencia de curón legal. Muchas gracias, secretaria. Buenas noches a todos. Una vez instalado este ayuntamiento, declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria de ayuntamiento número 12. Procedo al desahogo de la sesión, señora secretaria. Continuando entonces, procedo a dar lectura al orden del día propuesto, para someterlo a su consideración. Como punto número 3, dictamen que propone la convocatoria a la presea María Elena Larios, así como el cambio de sede de la sesión solemne a celebrarse el día 8 de marzo, en el marco de los festejos del Día Internacional de la Mujer, motiva a la regidora Marisol Mendoza Pinto. Punto número 4, clausura de la sesión. Queda a su consideración este orden del día, y les pido que quienes estén a favor de aprobarlo, lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con la sesión y el orden del día. Punto número 3, dictamen que propone la convocatoria a la presea María Elena Larios, así como el cambio de sede de la sesión solemne a celebrarse el día 8 de marzo, en el marco de los festejos del Día Internacional de la Mujer, motiva a la regidora Marisol Mendoza Pinto, a quien cedo el uso de la voz. Buenas noches, muchas gracias señora secretaria, señor presidente, síndico y compañeros regidores. Quienes motivan y suscriben, maestra Marisol Mendoza Pinto, maestra Betsy Magaly Campos Corona, y licenciada Laurelena Martínez Rubalcaba, en nuestro carácter de regidoras integrantes de la Convención Edilicia Permanente de Cultura, Educación y Festividades Cívicas del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán, el Grande, Jalisco, con fundamento en los artículos 115 constitucional, fracción segunda de nuestra Carta Magna, 1, 2, 3, 4, 73, 77, 85, 86, 88, 89 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 27, 29, 30, 34, 35, 41, 49 y 50, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco y sus municipios, 6, 9, 10, fracción segunda, 27 y 35 del reglamento, que contienen las bases para otorgar nominaciones, premios, preseas, reconocimientos y asignación de espacios públicos, así como lo normado en los artículos 40, 47, 52, 87, 92, 99, 104 al 109, y demás relativos y aplicables del reglamento interior del Ayuntamiento de Zapotlán, el Grande, Jalisco, al amparo de lo dispuesto, presentamos a la consideración de este pleno, dictamen que propone la convocatoria a la presea María Elena Larios, así como el cambio de sede de la sesión solemne a celebrarse el día 8 de marzo, en el marco de los festejos del Día Internacional de la Mujer, que se fundamentan los siguientes, exposición de motivos, solicito a la secretaria el punto número uno de la exposición de motivos se transcriba textualmente. Motivo número dos, el reglamento que contiene las bases para otorgar nominaciones, premios, preseas, reconocimientos y asignación de espacios públicos, establece que la presea María Elena Larios es la distinción que se otorga a aquellas mujeres y organizaciones que realizan labores a favor de las mujeres en los diferentes ámbitos que éstas se desempeñen. Antecedentes. Ha sido prioritario de esta administración, así como de los integrantes de este honorable ayuntamiento, priorizar las acciones sociales que fomenten la promoción y la inclusión de la ciudadanía en la cultura de nuestro municipio, por lo que, primero, mediante notificación hecha por el secretario general del ayuntamiento el día 23 de febrero, en sesión ordinaria de ayuntamiento número 6, se turnó a la Comisión Edilicia de Cultura, Educación y Festividades Cívicas la iniciativa que a la letra dice, iniciativa de acuerdo económico que propone se autorice la celebración de sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer y que turnó a la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación y Festividades Cívicas para que se lleve a cabo el proceso de nominación a la presea María Elena Larios con el fin de revisar, analizar y dictaminar las bases y los lineamientos que deberían de contener la convocatoria para la entrega a la presea María Elena Larios. Segundo, en anterior a la notificación antes mencionada y a lo normado en los artículos 6, 9, 16, fracción tercera, 20, fracción tercera del reglamento que contiene las bases para otorgar nominaciones, premios, preseas, reconocimientos y asignación de espacios públicos por el Gobierno Municipal de Zapotlán, el Grande, Jalisco y con fundamento en los artículos de reglamento interior del Ayuntamiento de Zapotlán, el Grande, que nos antecede, las integrantes de la Comisión de Cultura, Educación y Festividades Cívicas, una vez estudiados y analizados los lineamientos del proceso de nominación a la presea anterior, señalada, consideramos tener a bien presentar a este pleno el dictamen con las propuestas aceptadas por la Comisión para su aprobación. Considerando con fundamento en los artículos 37, 40, 44, 45, 52, 71 y demás aplicables del reglamento interior relativos al funcionamiento del Ayuntamiento y sus comisiones, así como lo normado en el reglamento que contiene las bases para otorgar nominaciones, premios, preseas, reconocimientos y asignación de espacios públicos en sus artículos 6, 9, 16, fracción tercera, 20, fracción tercera y 26 y los demás relativos en sesión extraordinaria de esta comisión, celebrada con fecha 24 de febrero del 2022, en que se analizaron y estudiaron los lineamientos del proceso de nominación a la presea María Elena Larios, así como las bases para la convocatoria, mismas que se anexan. Resolutivos. Primero, se apruebe el cambio de sede, así como la hora de la sesión solemne, a celebrarse el día 8 de marzo en el patio central de este honorable recinto a las 12 horas. Segundo, se instruye a la directora del Instituto Municipal de la Mujer Zapotlense para que sea la encargada de recepcionar los paquetes de las participantes durante el periodo que establece la convocatoria. Tercero, notifíquese el contenido del presente dictamen al presidente municipal y a la secretaria general del H. Ayuntamiento para que publiquen la convocatoria a la presea María Elena Larios y suscriban la documentación correspondiente, así como los protocolos que llevan para llevar a cabo la sesión solemne propuesta para el cumplimiento de este dictamen. Atentamente, las compañeras de la comisión que integramos, la Comisión de Cultura, Educación y Festividades Cívicas. Es cuanto. Gracias, regidora Marisol Mendoza Pinto. ¿Queda su consideración esta iniciativa de dictamen para alguna manifestación o comentario al respecto? Adelante, regidora Diana Laura Ortega Palafox. Bueno, muy buenas noches, señor presidente, síndica municipal, secretaria, compañeros, regidores, regidoras. Bueno, mi comentario va en felicitación, maestra, por el interés, la preocupación que tuvo de sacar en tiempo y forma esta iniciativa, la convocatoria que presenta el día de hoy. Y bueno, más que nada, por el tema de reconocer a todas las mujeres que abonan y contribuyen a Zapotlán desde los diferentes ámbitos profesionales, sociales, ya sea cultural, deporte, salud. Y bueno, que no olvidemos también que el conmemorar el 8 de marzo tiene como objetivo seguir buscando espacios públicos y sociales de manera igualitaria, tanto para hombres como para mujeres. Gracias, regidora Diana Laura Ortega Palafox. ¿Alguna otra manifestación o comentario respecto de esta iniciativa de dictamen? Si no hay ninguna otra, entonces queda su consideración esta iniciativa de dictamen para que quienes estén a favor de aprobarla, lo manifiesten levantando la mano. Bien, aprobado por unanimidad. Y continuando con el orden del día, al no haberse agotado todos los puntos señalados para esta sesión, le pido, presidente, que haga la clausura correspondiente. Con mucho gusto, señora secretaria. Gracias. 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 Siendo las 8 de la noche con 50 minutos de este 24 de febrero del año 2022, doy por clausurada esta sesión extraordinaria de Ayuntamiento Número 12 y válidos los acuerdos que aquí se tomaron. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias.